El Documento Personal de Identificación DPI es un documento público, personal e intransferible y de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados inscritos ante el Registro Nacional de las Personas tienen el derecho de solicitar y obtener su DPI. Este es el único documento para todos los actos civiles, administrativos y legales y en general para todos los casos en que por ley se requiera. Además de la identificación personal, dentro de las gestiones que se pueden realizar utilizando el DPI se encuentran Realizar inscripciones ante el RENAP de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, entre otras Abrir una cuenta bancaria, cambiar cheques, divisas y remesas, cobrar seguros, préstamos y herencias, solicitar empleo, pagos con tarjetas de débito o crédito, inscripciones en colegios, universidades, gimnasios y academias, trámites en instituciones como hospitales públicos y privados, SAT, Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, ICS, IRTRA, Instituto de Migración, MAICOM, INACIP y Centros de Salud. Asimismo como la compra-venta de vehículos y bienes inmuebles, adquirir servicios de luz, agua, teléfono, cable y otros, ejercer el derecho al voto, obtener la colegiación profesional, registro migratorio en países centroamericanos, tramitar patentes y registros de propiedad, gestión y cobro de pensiones, reclamar premios, ingresar a cualquier empresa, edificio o residencial y alquiler de vehículos, bicicletas e implementos deportivos, entre otros usos que se le dan a este documento. Debido a la coyuntura que se vive por la pandemia del COVID-19, el Gobierno de la República ha creado programas de apoyo social para ayudar a la población vulnerable. Para beneficiarse con dichos programas, los guatemaltecos deben identificarse con el Código Único de Identificación. Este es el número que identifica a cada guatemalteco y, por lo tanto, el DPI brinda la certeza jurídica para los trámites que se realicen. El Gobierno ha implementado en esta emergencia sanitaria dichos programas de asistencia social a familias de escasos recursos, agricultores, economía informal y pequeños empresarios, entre otros, a través de los cuales se está brindando aportes monetarios e insumos a la población vulnerable. Por lo anterior, se recomienda que por ningún motivo se comparta el número con desconocidos, ya que puede dar paso a hechos malintencionados y ser utilizado de forma anómala o bien para que alguien se aproveche de la ayuda. El Decreto 22-2020 del Congreso de la República, publicado en el Diario Oficial en el artículo 11, reformó el artículo 11 del Decreto 13-2020 del Congreso de la República, Ley de Rescate Económico a las Familias para los Efectos Causados por el COVID-19, el cual quedó así. Artículo 11. Derecho de la Identificación Personal para los Efectos de Cumplimiento de esta ley. Todo documento personal de identificación cuya vigencia expire por vencimiento de plazo de 10 años será válido para garantizar el derecho a la identificación personal ante cualquier autoridad pública o privada durante el año 2020, a partir de la fecha del vencimiento de cada documento personal de identificación. El RENAP brinda atención en las oficinas registrales mediante citas programadas en cada localidad y vela por el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno de Guatemala de salvaguardar la salud de la población y las acciones para evitar el contagio del COVID-19. Asimismo, se garantiza la vigencia del DPI para el adecuado registro de los beneficiarios. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.